Recuperar el cabello de las entradas puede ser difícil, pero si le metes empeño, ganas y dinero no será imposible. Como este muchacho que ha logrado algo increíble. Hola a todos, ¿cómo están? Acá te presento el caso de Junior, un chico que ha logrado poblar la línea frontal y las entradas sin brujería. Bienvenidos a mi canal, ¡comencemos! Con 17 años, este adolescente se percató que presentaba desprendimiento de cabello y consiguió gran cantidad de caspa. Y cada que se rascaba el cuero cabelludo, estos problemas se intensificaban. Al llegar a los 19 años, el avance le provocó clarones significativos. Por lo tanto, se denota el inicio del patrón Vertex tipo 3 de alopecia androgenética. Desde este momento comienza a tratarse. Tratamiento Minoxidil Kirkland 5% líquido, 1 ml por la noche y 1 ml por la mañana. Champú anticaída y sin sulfatos, Aminotex, 1 o 2 veces por semana. Jabón de barra para manos La cosa va así. Se aplica un mililitro antes de dormir. Al otro día, al despertar, se lava el cabello con jabón. Espera que seque y toda la cosa. Y al rato usa otro un mililitro de Minoxidil. Lo deja todo el día, hasta la noche que se lo vuelve a aplicar. Matemáticas, hijo. Resultados La zona afectada se centra en la parte parietal y frontal del cuero cabelludo, algo común y donde se acentúa casi siempre la alopecia hereditaria. En tres meses ha poblado gran cantidad de la coronilla. Se ha cubierto hasta dejar una pequeña parte clara en el remolino. Las entradas y línea frontal que presentaban un enorme retroceso ha sido la mayor sorpresa. Su recuperación es abundante. Una respuesta positiva al uso constante. Queda demostrado que entre más temprano, cuando recién está comenzando la alopecia, los tratamientos tienden a ser más eficaces. Para nadie es un secreto que si la calvicie está pronunciada, la cosa es bien difícil de solucionar. Efectos secundarios Caspa en desmedida le aparece a partir del segundo mes de uso, producto de la resequedad que provoca el Minoxidil. Y crecimiento en exceso de vello en la cara. Lo normal, tener el cuerpo peludo no es un crimen. ¡Ya conocen el resto! Eso fue todo. Suscríbete, deja tu like y comparte el video porque eso me ayuda a montones. Te invito a mis redes sociales, Facebook donde subo muchos memes, Instagram, dos grupos de WhatsApp donde nos reunimos muchas personas con problemas de alopecia y compartimos experiencias y tratamientos. Mi canal de películas por si quieres disfrutar de otro contenido bien variado. Mi canal de Twitch. Deja tu comentario contando cualquier detalle, cualquier cosa que nos sirve a toda la comunidad. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!